Hola, soy Álvaro Fontela de Arrayo Networks y en este vídeo vamos a hablar sobre ACF, Advanced Custom Fields. Se trata de un plugin para WordPress, pero lo que realmente vamos a hablar es de la gestión y creación de Custom Fields mediante una interfaz gráfica. En otros vídeos que te dejo en la descripción hemos hablado sobre CPTUI, que es un plugin gratuito que nos permite gestionar y crear, evidentemente, y también borrar, Custom Posts y Custom Taxonomies. Esto no son nada si no le añadimos contenido y para esto están los Custom Fields que podemos crear con ACF. Existen alternativas a ACF, ACF también tiene una versión gratuita y una de pago. Yo siempre uso la de pago porque tiene algunos campos adicionales y además también nos permite gestionar mucho mejor las cosas. Tiene algunas, digamos, barreras la versión gratuita, aunque tampoco es un problema eso, ¿vale? Entonces, vamos con el tema. Simplemente aquí en WordPress, yo ahora lo tengo instalado, tengo la versión Pro, ¿vale? ACF Pro. Y bueno, eso puede tener algunas diferencias, vamos a llamarle así, pero simplemente es a nivel campos. La interfaz es la misma y el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, nos vamos aquí a Plugins, ¿vale? Tenemos aquí ACF Pro en este caso y ACF gratuito lo podemos encontrar en el repositorio de WordPress, que como prueba nos sirve. Bueno, una vez instalado, nos aparece, cualquiera de las dos versiones, nos aparece esto aquí, Campos personalizados. Entonces, nos vamos aquí y todos los campos en ACF, los Custom Posts, se gestionan mediante grupos. Aunque tengamos un solo campo asociado, es un grupo, ¿vale? Esto es algo que funciona así. Entonces, en este caso voy a añadir un nuevo grupo de campos. Voy a poner ficha de coche, porque es el CPT que he creado antes de prueba, el Custom Posts, y lo voy a asociar al CPT correspondiente, al Post Type correspondiente, que en este caso es coche, ¿vale? Con esto lo asociamos a lo que nos dé la gana. Podemos incluso asociarlo a un Custom Taxonomy, ¿vale? Simplemente hay que jugar con esto, a una taxonomía específica, o jugar después con esto, ¿vale? ¿Dónde está? Tipo de página, lo que sea. Podemos ir filtrando con esto. No es difícil, pero bueno, hay que, digamos, voy a llamarle, echarle muchas veces imaginación a cómo asociarlo para que todo funcione correctamente, ¿vale? Entonces, nada, yo simplemente voy a coger ahora y voy a asociar a un Custom Post Type y coche, por asociarlo a uno, ¿vale? Podríamos incluso asociarlo a varios, como veis, simplemente con este sistema de condiciones podríamos crear algo muy, muy curioso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a crear? Simplemente aquí hay unas opciones. Activo, podemos asociarlo a distintos tipos de Metabox. Metabox es, digamos, por decirlo en un lenguaje entendible. Es esto, ¿vale? Lo que se nos abre aquí en el editor y cómo se nos abre, qué campos nos ofrece y todo esto. No es difícil. Y, bueno, aquí podemos seleccionar. Yo siempre dejo el Standard. Posición, dejamos así. Y, bueno, aquí podemos esconder algunas cosillas simplemente para el Metabox, para que sea más limpio, si elegimos el Standard. Vale. Una vez que tenemos esto definido, que tampoco pretendo dar una clase muy a fondo de cómo se hace esto porque requiere, o sea, depende exactamente del proyecto que estemos haciendo y cómo, podemos añadir campos. Los campos se añaden todos desde aquí, todos, ¿vale? Entonces pulsamos añadir campo y se nos despliega esto. Podemos elegir una etiqueta de campo, que en este caso voy a poner, por ejemplo, marca. Un nombre de campo, que voy a poner marca, pero también aquí lo voy a poner más grado, o sea, con mayúscula. Un tipo de campo. Podemos elegir entre todos estos. Vale. Podríamos incluso hacer listas. Podríamos elegir cualquier campo. Y mediante plugins podemos añadir muchos más tipos de campo. La versión gratuita tiene menos campos que la versión Pro, vamos a llamarla así, que es la de pago. Y eso, pues, también tiene algunas cosas en contra porque hay campos que pueden resultar muy, muy interesantes por el formato que piden, o sea, por el formato que tienen o por el, digamos, lo que nos permite hacer con ellos, ¿vale? Porque podríamos añadir plugins para realizar operaciones matemáticas con campos, para realizar distintos tipos de operaciones que pueden resultar bastante interesantes. Aquí simplemente, pues, voy a poner uno, a ver si pongo, por ejemplo, elige y aquí me añade un campo, como siempre. O sea, los campos funcionan más o menos por condicionales. En este caso elige y aquí puedo poner un listado de opciones. En este caso voy a poner onda, subar, voy a poner tres, como ejemplo, ¿vale? Y un valor por defecto que no tenemos por qué ponerlo. Podemos permitir vacío, en este caso no, seleccionar múltiples valores, en este caso no UI estilizada, que esto es solo visual, ¿vale? Podemos usar Ajax para esto, puede resultar interesante, le da un toque dinámico, básicamente, y podemos especificar un retorno, etc, etc, etc. Es decir, incluso jugar con la lógica, ¿vale? Mostrar este campo solo si otros están rellenados, si otro campo está rellenado y tiene cierto valor mostrarlo o no, podemos jugar con la lógica. Todo esto nos lo permite ACF, incluso aquí algunas cosas de contenedor. Una vez que lo tenemos, podemos añadir otro campo, rellenarlo y así hasta que, bueno, hasta que llegue al límite, vamos a llamarle eso, todos los campos que necesitemos. Podemos crear una ficha completa con esto y después simplemente publicarlo. Con esto ya estaría, ¿vale? Ya tendríamos nuestro campo asociado a ese custom post, entonces nosotros si nos vamos aquí a coches y añadir uno nuevo, no eliminé nada del metabox, entonces está todo, pero se me ha añadido este campo que yo he creado. Y esto se guardará, ¿vale? Esto se guardará, también está el campo vacío que se me ha creado porque no lo he borrado bien y esto se guardará. Con lo cual podemos crear una ficha si eliminamos todo esto, dejando el título y tal, podemos crear algo muy, muy, muy curioso con los datos para el tipo de contenido que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el tema? Para mostrar esto tenemos dos opciones, ¿vale? Una es la que a mí más me gusta, sin programación, podemos mostrarlo con campos dinámicos de Elementor, con Elementor Pro, ¿vale? Incluso con el DEM Builder podemos hacer cosas muy, muy curiosas, os dejo un post en la descripción sobre el DEM Builder de Elementor Pro y por otro lado podemos hacerlo con programación, ¿vale? Existen cosas, sobre todo en la versión Pro de Elementor, perdón, de Elementor, de ACF, que nos permiten sacar todo el código asociado para añadir esto a, pues a un, vamos a llamarle a una plantilla y con PHP sacar estos campos. No hay mucho más, simplemente esto es fácil de, digamos, de trabajar con él, no es muy difícil crear grupos de campos y darles forma, ¿vale? Lo único que debemos tener en cuenta es que aquí hay que combinar los Custom Fields, aunque podemos asociar Custom Fields, nada nos lo, digamos, nos lo prohíbe. Yo lo tengo hecho en mi blog, por ejemplo, a los, por ejemplo, a las entradas, a los posts, podemos añadirles Custom Fields, pero la idea es crear nuevos tipos de contenido. Entonces debemos ser conscientes de que hay que combinar ACF con un plugin como puede ser CPTUI, que nos permite crear Custom Posts y Custom Taxonomies. Entonces, podríamos asociar perfectamente, pues como he dicho antes, a un Custom Posts o una taxonomía, crear una estructura de contenido a nuestro gusto y todo esto publicarlo en el frontend de nuestro sitio web con Elementor Pro, sin necesidad de saber ni una sola línea de código. Nada más, simplemente si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios y también te dejo en los comentarios, perdón, en los comentarios en la descripción, un post que he escrito en mi blog sobre todo este tema. Gracias. 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 Gracias.